¡Aquí de esta mañana vamos a salir del primero! ¡El hombre se está a cabo de los equipos del nuevo estilo! ¡El hombre se está a cabo de los equipos del nuevo estilo! ¡Para Marco y Rodríguez! ¡El hombre líder del nuevo estilo! ¡Puente de aplauso para Marco! ¡A la ley de Chica de Marco! ¡Los vemos al fundador del nuevo estilo! ¡Puente de aplauso para el nuevo estilo! ¡Puente de aplauso para el equipo del nuevo estilo! ¡Puente de aplauso para Marco y Rodríguez! ¡Puente de aplauso para Marco y Rodríguez! ¡El hombre líder del nuevo estilo! ¡Fuente de aplauso para Marco y Rodríguez! ¡Puente de aplauso para Marco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!